Música Que onda amigos, pues el día de hoy vamos a abrir a estas dos figuras de este alien Piloto de X-Win, Asti, y aquí trae el nombre de Asti, pero acá traemos el nombre de Kai Trenali No sé, a ver, o lo estoy leyendo mal, o como está el rollo Asti, pues sí, como que es un nombre clave, o no sé Según yo es la misma figura Pero este es en la primera edición de episodio 7 Y aquí ya vendría siendo, no sé si ya episodio 8, no sé, pero Recuerden que este piloto sale todavía en episodio 8, más creo que ya no sale con el traje este de piloto De cuando Este, los van siguiendo ahí a los rebeldes con las Con las otras naves De la primera orden, no sé Total de que, no sé si serán las dos de la misma figura De episodio 7, con la Diferente edición, pero Total de que están chidas las figuras Lo que les decía Lo mismo con Poe Dameron De que sí, están un poco Diferentonas, sí cambian un poco Las figuras, dependiendo De esta A esta no se le quita el casco A esta sí Esta también trae lo mismo De hecho Lo mismísimo Lo mismísimo Que el casco de De Poe Dameron Perdón, que el cuerpo de Poe Dameron También gira las manos Son muy muy parecidos Estos cuerpos con los de Poe Dameron Pero sí, tampoco son igualitos Porque esta figura Al ser un alien Está un poco Diferente, desproporcionado al cuerpo Está un poco jorobada y todo Pero, lo del nombre no me quedó claro Muy bien, que rollo Según yo era la misma figura Luego checamos eso Bueno, aquí De estas figuras también Ya las tengo yo abiertas Pero como les decía Las podemos usar de extras En cualquier lado Igual, estas creo que Estas no se les puede cambiar la cabeza Igual lo checo Pero igual se pueden De que salen, salen Si no se les cambian A fuerza las cabezas Y se usa el casco Y lo que podamos Bueno, vamos a abrir primero Esta figura Vamos a ver si podemos Usar la misma técnica Que con Que con la de Poe Dameron Para no romper El cartoncillo Porque hasta eso Que sí Me interesa conservarlos A ver, vamos a ver Ya salió aquí Y pues sí Vamos a darle Avance ya A todas estas figuras Para que salgan Son figuras La neta Estas No puedo decir yo La neta Que estén mal hechas Están bien hechas De hecho Me gustan Pero son figuras Muy sencillas Que Como les dije Con las otras No me interesa Pues conservarlas Sin No me interesa Conservarlas Ahí colgadas O guardadas Estas figuras También al ser Pues del montón Se podría decir Aunque esta figura En sí Ya la he visto Yo que está Un poco cotizadona Al principio Le hicieron mucho El fuchi De que no lo querían Pero ahorita Ya esta figura Si la he visto Que cuando la Ponen en venta Luego Luego Preguntan por ella Ya que la verdad Es un Más esta Todavía esta Que se le quita el casco Está súper Más detallada Está mejor la figura Este Y como piloto Rebelde Pues está muy padre La figura Digo si Este Si Si va Dentro del universo De Star Wars Queda perfectamente Tener estos Estraterrestres Vamos a tomar Una fotito Rápido Muy padres La verdad Estas figuras Es un acierto Que saquen Estas figuras Y cuando son Muy pobres Las Los personajes Para mi Para mi ver Por ejemplo Los fin Los rey Las Las otras Chinas Esos Que saquen Pilotos Extraterrestres O figuras Extraterrestres Y pues Por ejemplo Aquí si son pilotos Pues se agradece También para los que Nos gustan Los pilotos Saquen figuras Pues raras Para poder completar Las Las colecciones De hecho Lo que tiene Si algo tiene Esta serie De Star Wars La episodio 8 7 8 9 No se La verdad Es que si sacaron Un montón De personajes En las películas Personajes Pues raros Padres Aliens Más que nada Yo creo que Los personajes Principales Fueron de los Más feos Pero En extras En secundarios La neta Para mi Vi mucho potencial Y muchas figuras Muy padres O muchos Este Moros Que pudieron haber Hecho figuras A ver Vamos a ver Por ejemplo Chequense Este se le quita Aquí el casco Ya como sea Le podemos poner Otro Otro casquito De hecho Último era A ver Hasta con uno De estos A ver Este no se puede Ya pero Fíjense Como quedaría Así Un pilotito Con este casco La neta Se ve Se ve fregón Me gusta Ahí ya tenemos Completamente Otro piloto Entonces Les digo Hay muchísimas Formas Y combinaciones Que podemos Hacer con Estas figuras Que la verdad No nos van a No es de que Ah ya tengo Varios del mismo En el Se puede Siempre usar Otra Hacer algo Diferente Para tener Otra figura Diferente Y yo Me di cuenta De eso Va a ser mucho Pero no tanto Como para Poder haberlo Hecho Aquí ya El primero Que veo Que no tiene Es que por ejemplo Esta figura Nueva Ya no tiene Para guardar La La pistola Ya vamos Así Que raro Porque la anterior Si la tiene Será que la anterior Bueno No no sé Pero la anterior Si la tiene Y esta nueva No Muy raro Pero esta Por ejemplo Este avance Que le hicieron Nuevo De poner Estas Como si fuera Este cinturón Separado Que en este Lo trae pegado Más Esta parte Pues no más suelta Está casi igual Un detallitos Más Más marcados En esta parte Del pecho El casco Si Aparte De que se quita Si es muy Muy diferente De hecho Son dos figuras Casi diferentes Con los cascos Podrían ser Como hermanos Igual también Igual Podrían ser Dos o tres hermanos Iguales No pasa nada O de la misma De la misma raza La neta Juntas Están bien Las figuras Me gustan Lo único Es esta onda De que no trae Para poner la pistolita Pero Les digo Ya 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 mezclados En la bola Ni Ni quien Se de cuenta La neta Y si se ven Padres Así Los dos Por ejemplo Platicando Y toda esa Sonda Me está agradando De hecho Ya me estoy Motivando Para Buscar Otras Cuantas Figuritas Más De pilotos Para tener Varias 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 Bueno Aquí Los voy a dejar Ya Me fatigué Este Vamos a hacer El unboxing Bueno De una vez Yo creo Que lo voy a hacer También Este De esta mona Porque De hecho Les digo Es de mis mejores Monas Pilotas Pilotas Pilotos La hermana De la china Page La neta Esta es una Super mega figura Lo único Que si No me agradó Es que el casco Se le hicieron Muy muy Pequeñito Pero en cuanto A escultura De cara En cuanto A escultura De cuerpo En cuanto A todo Esta super Mega fregona Esta figura Me gusta Muchisísimo Y lo bueno Es que la podemos Usar varias veces Porque puede ser Un piloto común Ya con el casco Vamos a abrirla De una vez Muy padre figura Esta yo creo Si la compro En vintage O hasta en black series No se porque Insistieron en sacar Tantas veces A rose Teniendo A esta figura Chila O este personaje Chilo A ver Este tampoco Tiene para Guardarse la Guardarse la La pistola Y si De mis primeras Desilusiones Fue con esta figura Pero digo Mi primera desilusión Fue con el casco Digo Cuando la vi Dije yo No manches Esta bien guapa La mona Esta chila Esta bien hecha Esta todo perfecto No esta tan caro Me gusto mucho Pero ya cuando Le quise poner el casco Fue cuando Que dije yo Bueno Como que le falto Poquito Poquito Mas de casco Si comparamos Con otras figuras Pues si Un poquitito De casco De hecho Apenas roja Raya los ojos Aquí el casco Pero pues Ni modo Luego podemos ver Si habrá forma De De cambiarselo Con otra figura Pero estos Tres Pilotitos Y hasta Y hasta el Poe Dameron La neta Que si Ahí no más Estos tres Ya se ven Bien Bien Fregones Ya se ven Como un equipo Hecho y derecho Que la neta Si merecen Tener ahí Algunos Fotitos O algún Escenario O algo Están muy Padres Las figuras Estas Pues bueno Aquí lo vamos A dejar Los checamos En los próximos Videos Recuerden que ahorita Mientras anda así Jodidón todavía Pues no voy a poder Hacerlo de Lo de los Los envíos O estas cosas Porque aparte No puedo salir Lo de los Gipaway Pero aquí vamos a andar Abriendo todavía Más figuras Para Pues Con esta enfermedad Que no me la esperaba Vamos a seguir abriendo Más Y más figuras Saludos Adiós